¡Suscríbete! 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 Ella se entrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos muévanse Aprovecha la vida, que la vida una sola es Vamos muévanse, buena vibra energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va Vamos allá, por el mar, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va Vamos allá, por el mar, siente el ritmo Todo el vuelo, se secó el pelo, vacilando con mi modelo Me corillo y atrajo el hielo, ella baila y retumba el suelo Coge vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me despelo Yo me coquetea, yo me rebelo, ven dame un besito de caramelo Y todo lo que tú te pegues, tú repítate que me pegas Se libera y ella es quebrega, ella se entrega una guerrera Así es como es, es, vamos muévanse Aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos muévanse Buena vibra, energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va Vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va Vamos allá, ponle más, siente el ritmo Puerto Rico Me mete con hijos fuera de base W, predicador Looney Tunes La gerencia del movimiento urbano Muy simple, el rating ¡Bah! ¡Bah! Gracias por ver el video.